Según la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y Paz, subunidad de apoyo, estas son las estadísticas de la vergüenza. Las mayores arterias fluviales que cruzan el país de sur a norte son los ríos Cauca y Magdalene, verdaderos cementerios de cuerpos sin identificación que en Colombia son conocidos con la sigla NN, una sigla de infamia, dolor y olvido. El terror de infuso que dejó a su paso gran cantidad de fosas comunes, individuales y colectivas, depósitos de huesos en abismos y basureros y numerosas tumbas en la parte trasera de los cementerios, de los pueblos. ¿Por qué esclarecer y recordar tantas atrocidades perpetradas en Colombia? ¿Para qué entonces reconstruir la historia y la memoria de esos hechos tan terribles? ¿No sería mejor enterrarlos en el olvido perpetuo? El deber de memoria está lleno de esperanza. La lucha por reconstruir la historia y recuperar la memoria de hechos como los de Trujillo, o el Salado, o Matiripán. Una larga historia, un esfuerzo deliberado por hacer al menos un poco de justicia a las víctimas de esas atrocidades y por lograr que horrores de esa naturaleza no queden en la impunidad, en el olvido y nunca, jamás, se repitan. El paramilitarismo es, de alguna manera, una herencia del siglo XIX y una herencia que todavía funciona y que fue muy activa y muy vigente en los años 50. Los chuladitas, los pájaros, las guerrillas de paz y todas estas formas de organización que tiene el establecimiento por medio del Estado para liquidar la oposición. Es una historia que se expresa, digamos así, en lo que hoy vive el país como guerra. Las víctimas no eligieron ser víctimas. Ellos no eligieron ser víctimas y que merecen conocer la verdad, merecen respeto. Te echo de menos, le digo al aire, te busco, te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí te espero, con mi cajita de la vida, cansada, a oscura, con miedo y este frío, nadie me lo quita. Tengo razones, para buscarte, tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Tengo razones, para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame. Tengo razones, tengo razones, razones de sobra, para pedirle al viento que vuelva, aunque sea como una sombra. Tengo razones, para no quererte olvidar, porque el trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar. El aire huele a ti, mi casa se cae porque no está aquí, mi sábanas, mi pelo, mi ropa, te buscan a ti. Mis pies son como de cartón, que voy arrastrando por cada rincón. Mi cama se hace fría y gigante, y en ella me pierdo yo. Mi casa se vuelve a caer, mis flores se mueren de pena, mis lágrimas son charquitos, que caen a mi pie. Te mando besos de agua, que hagan un hueco en tu calma, te mando besos de agua, pa' que bañen tu cuerpo y tu alma. Te mando besos de agua, te mando besos de agua, de esos con los que tanto te reía. Te mando besos de agua, por la fecha. Te mando besos de agua, por la fecha y la mu? Te mando besos de agua, que lo Interesting.